¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¡Buen día! Los saluda Ricardo desde Los Órganos. El día de hoy estamos en la embarcación Amaracá. El día de hoy hemos podido disfrutar de un paseo costero, de un avistamiento de ballenas, delfines y terminamos con el nave y fotografía con las tortugas. Tenemos el privilegio de que aquí en Órganos, en Los Órganos convergen las dos corrientes marinas. Tenemos la corriente marina sur de agua fría y la corriente marina de agua caliente que es la corriente en línea, la corriente tropical. Esas dos corrientes son propicias para que aquí la temperatura de agua sea ideal para que nazcan las crías. Estamos en una temporada de avistamiento de ballenas, de reproducción y de aparición. De aquí unos minutos más adelante se van a ver que ya se sumerge y forma su aleta de adelante en una pequeña joroba. Entonces se debe a eso, ¿no? Miren ahí apareció. A las 10 de su ubicación. Hemos logrado hace un par de semanas en este lugar. Tenemos una grabación que se escucha más lindo, pero vocaliza diferente. Su nombre científico es Megaptera, novengleal. Megaptera son la conjunción de dos términos. Mega, que viene a ser gigante, grande. Y Terol, de vocablo griego, que también significa aletas o alas, ¿no? Bien, que viene más lindo. ¡Guau! Son machos. Son juveniles. Pero a que podamos identificar si son machos o hebras, está un poco difícil todavía. Gracias. 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 Tenemos siete especies, cinco de las siete especies aquí en Perú, de las tortugas marinas. Mar adentro podemos ver las tortugas alaúd, que es una tortuga grande, es la más grande de las tortugas. Su caparazón, curiosamente, no es tan fuerte como la de las tortugas verdes. El caparazón de ellas es un poquito más suave. Puedes seguirnos en las redes sociales como velero-amaracá y fotografía arroba nautipe en Instagram. Así que chicos, los invito para que puedan venir a conocer los órganos y disfrutar de esta actividad.